El cuarto es amante, comenzaban de su amor Vete a su cara mojada de llanto, me decían mucho olor Cuando siento marcharme, teníamos que despertar Con los suaves que me esperan en casa, mañana te llamaré Y decirte que tu eres, y por parte hay que vivir Al que tardar te ha llegado mi vida, siempre te amaré De verdad la misma hora, de la misma habitación Lloraremos con el de un grito, de pasión y los dos Locos, locos de amor, volveremos a encontrarnos Sacar el árbol muy aquel, en su cuarto de ir a besarnos Y alejarnos sin querer Los amantes de las que se quieren, no se pueden olvidar Y a por eso yo rato la voluntad, quisiera poder despertar Y a por eso yo rato la voluntad, quisiera poder despertar Volveremos con el de un grito, en su cuarto de ir a besarnos Volveremos a encontrarlo Sacar el árbol muy aquel Es madre nos venía a besarnos Y alejarnos sin querer Los amantes de las que se quieren, no se pueden olvidar Y a por eso yo rato la voluntad, quisiera poder despertar E a por eso yo rato la voluntad, quisiera poder hacer Un placer a todos, muchachos עucht al environment